Por otro lado, Cardi B está celebrando su aniversario y su esposo Offset le regaló miles de rosas hermosas, como están viendo ahí, ya ustedes saben, el bien discreto. Pero también hay muchos rumores, Carlos, de que están esperando su tercer bebé porque se le ve una barriguita, todo eso bello hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, sigue la guerra entre Cardi y Nicki Mina. Esa fue la que metió con el zapato, ¿no? ¿Me acuerdas? Bueno, ahora se ha trasladado a sus parejas porque Kenneth, la pareja de Nicki, está bajo arresto domiciliario porque según The Hollywood Reporter, él le había enviado amenazas a Offset, el marido de Cardi. Y el enfrentamiento entre las divas estalló en el momento que tú dices del zapato, en la fiesta, cuando ella le lanza un zapato, un zapatazo a Nicki Minaj. Y obviamente esta guerra ha continuado entre ellas, pasó ahora a sus maridos, ambos defendiendo a sus mujeres. Se dice que el esposo de Nicki Minaj actualmente está preso por las amenazas que ha recibido. El Offset, a través de redes sociales, se han amenazado, se han dado like a cosas. Básicamente el marido de Nicki Minaj amenaza al otro y lo metieron preso. Exactamente. O sea que la pelea entre ellas dos ahora está entre los maridos, que a veces pasa. Claro, a veces pasa. Los hombres defendiendo a sus mujeres. Pero uno no puede estar amenazando porque, mira, esas son las cosas que pasan. Las consecuencias. Pero bueno, qué bueno si está embarazada. Sí, no, no, un tercer bebé. Sí, no, un tercer bebé.